Música Contento de llegar a Madera Martín, una vez más, a recibir el apoyo de esta importante empresa de su gerente general, Don Juan Domingo Martín. En esta ocasión una donación de un instrumento musical, un saxo barítono, un saxo muy solicitado y necesario para nuestra corporación, especialmente para el Orfeón, que ya cumple dos años de vida. Así que contento de llegar acá a recibir, como dije una vez más, el apoyo que ya desde el año 2018 nos entrega esta importante empresa. Así que agradecer y obviamente entregar inmediatamente este instrumento al servicio de toda la comunidad de Constitución para que se incentiven y también sean parte de nuestro Orfeón y de los distintos talleres que imparte la Corporación Cultural. Nos enorgullece enormemente por poder contribuir una vez más a Madera Martín, estar presente en el apoyo a la actividad cultural de nuestra comuna y a la promoción de la práctica de actividades como este tipo, tan importantes para el crecimiento, el desarrollo de las personas y también para dejar una señal con respecto al resto del sector, de que efectivamente nos tenemos que hacer presente, de que es parte de nuestra responsabilidad social empresarial apoyar este tipo de actividades, apoyar a nuestra comuna y ojalá que esto sirva para que se motiven otros colegas y también hagan contribución y participen de este lindo sueño que es llevar la cultura a la gente de nuestra comuna. Así que muy honrado y muy agradecido por la oportunidad que nos brinda la municipalidad encabezada por don Luis Valero, en el caso nuestro, que nos ha permitido participar de este lindo proyecto. La importancia del saxo barítono que nos ha llegado a través de la ley de donaciones, de la donación que hizo Madera Martín, es un instrumento que hoy en día está muy escaso en el país, pero que es muy necesario y que le da, la verdad, un peso importante a la fusión musical que nosotros buscamos llegar a través del orfeón. Así que nos sentimos contentos porque todo el contracanto que en un momento fue débil, hoy ya cumplimos con todos los instrumentos que le dan, la verdad, un peso importante al trabajo musical que los distintos profesores de nuestra corporación están realizando. Gracias. 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 Gracias.